Amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren de lo mejor. Les saluda Antonio González de su canal de Todo un Poco para invitarlos a que nos acompañen a ver nuestro nuevo video. Amigos, nos encontramos prácticamente en la entrada de Matehuala, que es en el centro de Matehuala, Sedral, Carbonera. Llegamos sin ningún contratiempo, gracias a Dios. Y aquí nos vamos a dirigir hacia el lado de Sedral, porque vamos a ir para el Real de Catorce. Bueno, pues ya llegamos a Sedral, San Luis Potosí, vamos por la orilla de Sedral, es el camino que conduce hacia el Real de Catorce. En unos cuantos minutos estaremos pegándole al entronque hacia el Real de Catorce. Bueno, pues ya nos encontramos en el entronque de la carretera de Sedral, Banegas, el entronque hacia el Real de Catorce. Nos comentan que son de treinta a cuarenta y cinco minutos, ya que es una carretera de piedras, es carretera que es la carretera de Sedral. Amigos, ya nos encontramos justo a la entrada del Real de Catorce. Se hace una pila de autos para que salgan los que vienen del otro lado. Y el guardia nos indicará cuándo ingresar. Asimismo, el guardia cobra una cuota de cincuenta pesos por automóvil. El túnel hogarrio inició su construcción en 1897 y se terminó en 1901, contando con una longitud de dos mil doscientos setenta metros. En 1902, el túnel funcionó un tranvía tirado por mulas y en 1908 uno eléctrico. Según se dice que hogarrio significa piedra rodante a la orilla del río bajo el puente. Real de Catorce es una villa del estado de San Luis Potosí, en el área central de México. Está ubicada a dos mil setecientos veintiocho metros sobre el nivel del mar. Se ubica en el alticano desértico en la Sierra de Catorce y fue un próspero núcleo colonial de la minería de plata. Se accede a la villa a través del túnel hogarrio, que pasa a través de las cimas circundantes. La parroquia de la Inmaculada Concepción es del siglo XVIII. Alberga el santuario de San Francisco de Asís, quien tiene su fiesta patronal el 4 de octubre. El sitio es de peregrinación popular en esos días. Esta bonita construcción fue la Casa de Moneda, antes llamada Casa de la Maza, en donde se acuñaron monedas de plata y también monedas de pobre, que fueron llamadas cuartillas. Hoy es el centro de cultura del Real de Catorce. Mis amigos, debido a la contingencia del COVID-19, como ya todos sabemos, está todo restringido en este tiempo. La iglesia está cerrada, el parque acordonado y de hecho muy poca afluencia de turistas. Lo que sí pudimos apreciar es la bonita arquitectura de este pueblito. Despedimos este video agradeciéndoles su atención. Si te gustó, comentar, darle like y suscribirte al canal. Y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.